Tía, ¿en qué, Isabela? Cualquier cosa me hablas por interno. Bueno, ya. Hoy vamos a trabajar un tipo de texto que se llama la anécdota. ¿Saben lo que es una anécdota? ¿No? ¿Nunca? ¿En serio? ¿No? Vamos a ver lo que es la anécdota entonces. Anotamos como título de nuestra clase, la anécdota, el tipo de texto, la anécdota, y vamos a comenzar. Listo. Ok. Listo. Muy bien. Vamos a nuestro objetivo, desarrollar tipo de texto anécdota. Desarrollar tipo de texto anécdota. Y anotamos rápidamente, para que no perdamos el tiempo. ¿Listo, profe? Muy bien. Isabela, tiene que haber sido la prueba del control del lenguaje. Miren, primero, déjenme aceptar a los que están esperando. Primero tenemos acá un texto, un fragmento, donde tenemos que subrayar los verbos. En la clase anterior presencial, estuvimos hablando de los verbos. ¿Se acuerdan? ¿Los que vinieron presencial? Anali. ¿Sí? Sí. ¿Qué te acuerdan de los verbos? Sí. A ver, de los verbos, aquí lo tengo mismito para enseñárselo, que usted no me ha puesto una tarea. Que, miren, ejemplos. Como las anécdotas pueden ser estas. Creo que sí. Sí. Más o menos aquí está. Yo más o menos escribo así. Bueno, entonces, usted nos mandó a hacer de tareas, sí. Que usted nos mandó a hacer cinco oraciones, indicando dónde está el verbo. Entonces, yo había puesto mi cinco, pero que no nos había dado chance de, como que usted nos lo revisara. Así que yo lo hice. Cuéntame, ¿qué verbo pusiste en la oración? El tío es fuerte, el verbo es... Muy bien, Anali. Ese es más, ese es como... Muy bien. Miren acá dice, subrayar los verbos y luego escribirlos en sus cuadernos, identificando su tiempo verbal y construyendo oraciones con ellos. Construyendo oraciones con ellos. Cuando vemos el tiempo verbal, si es en pasado, presente o futuro. ¿Se acuerdan de eso? Si es algo en pasado, algo que ya ocurrió. Si es en presente, está ocurriendo. O es en futuro. Algo que va... Exactamente. Algo que va a ocurrir después. Dice, ordenó que le sirvieran la carne entre dos rebanados de pan, 250 años atrás. Probablemente no pensó que su petición se convertiría en una comida global. Cuenta la historia que el conde inglés pidió el alimento de esa forma para poder comer sin dejar de jugar a las cartas. Y que luego, sus amigos pidieron lo mismo que sándwich, según recoge la Asociación del Sándwich Británico. El primer registro escrito que tiene del emparedado fue en 1762, en el pueblo del Sándwich, en el sureste de Inglaterra, que es el condado de la familia Montagu, y donde este fin de semana se celebra el 250 aniversario de la comida. Era un prominente comandante naval y se convirtió en el primer conde de Sándwich, cuando se le ofreció el título nobiliario en 1660. Esto es pasado, presente, futuro. Pasado. En pasado ya pasó. No por las fechas, no por las fechas, sino que por lo que dice. ¿Este? Por lo que dice. Está cargando. Díganme ustedes, pasado, presente o futuro. Pasado. Pasado, algo que ocurrió. Pasado. Se convirtió en el primer conde. ¿Cierto? Nos está relatando algo que ya pasó. Muy bien. Ahí los que me estaban dando las respuestas. Miren acá. Esta imagen. ¿Qué es? Un ciclista cayéndose de su bicicleta. Un ciclista cayéndose de su bicicleta. ¿Eso está en pasado, presente o futuro? Presente. Presente. Es algo que está ocurriendo, ¿verdad? Presente. En el momento. Muy bien. Excelente. Responde. ¿Qué representa la imagen? ¿Cómo la encuentran? ¿Qué les pasa al verla? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se cayeron? ¿Alguna caída que han tenido les ha dado risa? ¿Por qué? ¿Qué les parece reírse de la gente que se cae? ¿En qué momentos uno se puede reír? ¿Qué es una anécdota? ¿Quién puede contar alguna anécdota que le haya ocurrido? Algo que nos dé risa. Igual de repente nos puede dar pena, ¿cierto? Mira, ahí se están riendo algunos. Parece que han tenido hartas anécdotas. Vayan anotando esas preguntas y las van a responder en su cuaderno. Y las vamos a revisar todos. ¿Bueno? ¿Sí, tía? Sí. Sí, profe. Ah, pensé que tenía el audio malo. Pensé que tenía el audio malo. ¿Cómo estás, Agustín? Qué rico verte. Tía. Ya. Dígame. Yo voy a contar uno. Cuidado con lo que vas a contar, Agustín. ¿Se puede contar? Que un día yo estaba andando con mi amigo. Mi bici se reventó la rueda. Ya. Y mi amigo tiene como unos palitos y ahí yo me iba. Un día un perro nos estaba persiguiendo y los dos nos caímos y nos mordieron. Uh, ¿y te dio risa en ese momento o te dio pena? Los dos. Ah, ya, entre pena y risa. Pero fue tu anécdota. Muy bien, Agustín. Ahora les voy a pedir a todos que escriban las preguntas y después me van a ir contando sus anécdotas. ¿Ya? Busquen algunas que puedan contar. Voy a dar el tiempo para que copien. Gracias. Agradecimientos. Busquen algunas que han notiqué kalian. уг�� Gracias. 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 Tía, ¿le puedo decirme anécdota? ¿Qué hiciste, David? Ya, bueno, esto fue como hace dos meses, una semana. Hace poquito. Sí, yo cuando iba a comprar pan con mi mamá iba súper feliz, porque íbamos a comprar el pan para comer. Ya estaba súper bien. Me caí cuando íbamos de regreso y cuando íbamos. Te caíste de ida y de vuelta, pero David. Ya, después yo le pedí a mi mamá que me compré una Coca-Cola en lata, pero había, pero yo quería, yo insistía, pero me dijo, ya, bueno, ya. Entonces ya, iba súper tranquilo tomándomela hasta que como me tropecé. Y se me cayó la bebida. Sí, sí, bien, Fabi. Oye, David. Después se me cayó otra vez sin querer porque andaba así como medio, medio loco. Después me tropecé y mi mamá me dijo, ya, tómatela. Pero salió toda paulida la bebida y ahí quedó. Uy, David, te causó risa, rabia, pena. Penita porque no me la podía tomar. Ah, pero ¿fue anécdota o no? ¿Y tu mamá se rió? Sí. Entonces fue anécdota. Se rieron. Viste, pero tienes que andar con más cuidado en la calle, eres medio loquillo. Medio harto. ¿Yo puedo contar la mía? Sí, Mati, cuéntame. Me tropecé con la mía. Siempre, siempre, David. Ya, Mati, cuéntame tú ahora. Ya, yo ahí estaba como pequeña. Tenía cuatro o cinco o siete años ahí. Yo ahí no sabía subir la escalera. O sea, sí sabía, pero un poco. Temblaba cuando subía o bajaba la escalera. Ya, una vez subí, subí la escalera y no sé para qué, pero eso no importa. Ya, y bueno, y bajé, pero me torcí el pie y me caí de la escalera. Y la escalera es como son de, es de diez calones o quince, no, de eso. Oye, ¿y te dolió cuando te caíste? No, no me dolió, o sea, es raro. A veces como... No, a veces como la vez que me saqué la uña no me dolió. Uf, qué dolor. ¿Te dio risa entonces? ¿Fue algo que te pasó? Sí. Ya. ¿Y en qué momento te pudiste reír cuando le contaste al resto? ¿Te reíste o estuviste siempre seria? Me reí. Ahí te reíste, ahí fue el momento en reírse. Muy bien, Matilda. Lucas. Tía, yo no sé si llorar o reír. ¿Por qué, Lucas? Estaba en el sur con mi primo y salía a montar la bicicleta todo, porque estaban otros papás conversando y viéndonos. Y ahí era una rata muerta. Entonces, mi primo mayor se le echó a perder la rueda y cayó al lado de la rata muerta. Y el pobrecito sufrió. ¿Y qué hizo? Cayó al lado de una rata muerta. Dibu. Sí, se paró. ¿Gritó? Sí, sí. Se paró. Ya, muy bien, Lucas. También como que me dio nervio, pero igual me da risa. Santiago, cuénteme. ¿Santi? Ya, parece que el Santi no tiene audio. ¿Pía? Profe. Ah, ahí está Santiago. Dios, Santi. Yo me acuerdo. ¿Ya? Cuando, 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 cuando era, cuando tenía seis años, creo. O no, me acuerdo a qué edad fue. Pero yo me acuerdo que nosotros habíamos ido a comprar con mi abuelita. Yo y mi abuelita fuimos a comprar una bebida. Ya. Y yo ya estaba llevando la bebida. Se me cayó. Y después yo la seguí llevando. Solo se me cayó una vez. Ya. Después llegamos a la casa y nunca la abrimos. Pero mi tío Gerardo, cuando llegó, la abrió y le explotó toda la cara. Uy, ¿qué hicieron en ese momento? ¿Qué hicieron? Yo, mi abuelita, mi, le explotó toda la bebida por el gas, porque se me cayó. ¿Se rieron o no? No, mi abuelita, mi abuelita no estaba, yo sí. Ah, ya. ¿Te reíste? Sí. Ya, muy bien, Santiago. Tía, cuéntame tu anécdota. Lo que pasa es que el sábado estábamos jugando a la gallinita, siga, mientras mi papá descansaba. Entonces, justo estábamos jugando y le tocaba a mi, bueno, le tocaba a mi mamá. Entonces mi mamá estaba cerrando el ojo y le dimos cinco vueltas. O sea, quince vueltas. Y de repente con mi mamá le tiene un poquito de miedo a los perros grandes. Y al lado, en la reja, hay un perro grande. Yo le hice una broma a mi mamá y le dije así como si fuera un perro. ¡Guau! Y me hace un par de susto. Y dijo, ¡tú, córreme, el perro, el perro, el perro! ¡El perro, córreme, el perro! Y estuvo matándome con la risa hasta que la Raquel, cuando la tocara, la Raquel me da risa. Y dijo, ¡ah! ¡Mamá, después! Bueno, la verdad es que después la Raquel le tocó. Y a Raquel le hizo la misma broma a mi mamá de que había un perro. Mi mamá le tenía miedo a hacerlo al lado y tocó como todo el juego el tema de que había un perro. Mira, la estuviste asustando ahí a tu mamá. ¡Malula! Pero te reíste y después se rió tu mamá, ¿o no? No, se enojó conmigo. Se enojó. No fue entonces chistoso. Solo para ustedes. Antes de continuar contándome sus anécdotas, que están muy entretenidas, vamos a escribir lo que es una anécdota. ¿Ya? Y la anécdota es un relato breve, así como lo han hecho ustedes, que me han contado cosas breves, sobre algo que nos ha sucedido, que les ha sucedido a ustedes. Entonces, las anécdotas se cuentan para divertir. Para eso contamos anécdotas, para divertir, para ejemplificar el tema del que estamos hablando. Entonces, vamos a anotar lo que es la anécdota. Es un relato breve de algo que nos ha sucedido, que nos ha ocurrido. Y estas nos sirven para divertir o para ejemplificar el tema que estamos hablando. Bajen sus manitos para que después me cuenten sus anécdotas. ¿Ya? Yo los tengo ahí pendientes. Ya, mi amor. Vayan copiando. ¿Has visto un... Ya, les voy a dar un minutito porque es cortito. Listo. 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 Perfecto. Miren cómo son las partes de la anécdota. Tiene un planteamiento, que es lo que sucedió al inicio, para que ocurriera la anécdota. A lo mejor yo iba caminando por la calle, iba despistada, distraída, ahí como nos contó David, y el planteamiento entonces es lo que sucedió al inicio para que ocurriera la anécdota. Yo iba distraída. El nudo, vayan copiando, el nudo es contar lo que sucedió en orden cronológico, desde el inicio hasta lo que va ocurriendo, ¿cierto? Y el desenlace se cuenta cómo acabó. Ahí David le dieron otra bebida, pero ya se le había caído tantas veces que no estaba buena. Y todos se rieron además. Así que vamos a anotar cuáles son las partes de la anécdota. Dos minutitos. Listo, profe. Listo, profe, voy a salir. ¿Quién me dijo que se va a salir? Voy a salir para almorzar y después me meto en el celular. Ya, Gastón, no hay problema. Listo, profe. Ya, tengo que esperar al resto, recuerden. Listo, profe. Listo, profe. strain... Listo, profe. Ya, Новый сок. Ya, Ust. Gracias. 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 Ya, vamos a seguir. Ahora sí, miren cuáles son las características principales. Primero, es una anécdota que se cuenta de manera verbal Puede ser verbal de hechos o una mezcla de ambas Es verbal si vamos a contar las palabras dichas por un personaje célebre De hechos, si lo que contamos en alguna acción curiosa Si hay alguna anécdota que sea de acción Las anécdotas generalmente se cuentan por el protagonista ¿Verdad? Por alguien que le ocurrió Igual podemos contar alguna anécdota de algo que le haya ocurrido No sé, a mi papá o a mi mamá Lo podemos ir contando También son anécdotas, también se cuenta Esto no lo copien, no lo copien ¿Ya? Ya Importancia Y esto sí, las anécdotas son importantes porque ayudan a desarrollar la creatividad Y además la capacidad expresiva al narrarlas Ya que requieren de recursos literarios en su elaboración Nosotros les contamos estas anécdotas de la mejor manera Para que la gente se ría Porque si vamos a contar una anécdota Que la contamos fome No nos vamos a reír, ¿verdad? Tiene que ser chistoso Con gestos Para que la otra persona que está Escuchando esta anécdota Se ría Así que anotamos lo importante que es Listo Ya, perfecto Vamos a esperar el resto de todas maneras Listo, profesor Ya, perfecto Perfecto Entonces Anotamos Ahora vamos a ver Voy a seguir Un segundito Ya Sigo Ejemplo de anécdota Yo les voy a poner un ejemplo aquí Dice Creo que el momento que pasé más vergüenza en mi vida Fue un día que fui al cine con unas amigas Era un estreno del momento No recuerdo cuál Lo que sí se quedó grabado en mi mente Fue a la hora de entrar Íbamos todos en tropel Y echando unas risas Cuando me caí al no ver el escalón que tenía adelante Me quedé de rodillas En medio de la entrada al cine La gente pasaba a mi alrededor Mirándome extrañada Y no me podía levantar de la risa que tenía Mis amigas se retorcían De verme allí de rodillas Y con unos lagrimones Fue chistoso Pero igual Le dolió Ahí hay un ejemplo de anécdota Me acuerdo cuando era chico Que iba a la primaria Que fui al cumpleaños Iba a la primaria Que Perdón Me acuerdo cuando era chico Que iba a la primaria Que fui al cumpleaños De un amigo de la escuela Era en la casa Fui Y no estaba Le pregunto a la madre Dónde estaba Y resulta que se había ido de viaje Con su viejo Y se había olvidado De suspender el cumpleaños Quedé en la casa Me quedé en la casa Con la madre Esperando Que mi vieja Volviera a buscarme Lo peor es que Nada Había ido Yo Y otro chico Qué vergüenza Así que tuvieron una tarde perdida No había ido nadie más Un niño Entra a una óptica Y le dice al vendedor Quiero comprar unas gafas Por favor El vendedor le pregunta ¿Para el sol? Y el niño le responde No Para mí ¿Se dan cuenta Que hay anécdotas Que ocurren? Aquí hay otra Pequeño fantasma Una madrugada Mi niño de cuatro años Se levantó al baño Pero como no había luz Al quererme despertar Solo me tocó el pie Sin hablarme Me desperté Y me llevé tremendo susto Al ver solo un bultito Como pude Le hablé a mi esposo Que sin pensarlo Le echó la cobija Y se le fue encima Para atraparlo Bueno Encendí la luz Y él poco a poco Fue levantando la cobija Imagínense Tremenda sorpresa Al ver que era el chiquillo Después de esto Nos paramos de reír Y hasta la fecha Nos acordamos Y morimos de la risa Vamos a ver Un video ahora Para que estén atentos Ya Dígame Te voy a decirme Otra anécdota Que me pasó ayer Espérame un poquito David Dejemos ver el video Y ahí me cuentas Tu anécdota Ya Pues te contaré Qué es una anécdota A continuación Una anécdota Es un relato breve De un hecho curioso O divertido Generalmente La anécdota Se encuentra basada En hechos reales Que suceden En lugares reales Y que implican A personas Que existen realmente La anécdota Es un relato breve De algo Que nos ha pasado Las anécdotas Se cuentan Para divertir O para ejemplificar Un tema Del cual Estemos hablando Podrías contarme Algo que pasó hoy Antes de venir al jardín Algo interesante O que te parezca divertido Escucha tu turno Excelente Ahora comencemos Con la actividad Ahora sí Hemos visto El video De la anécdota Y vamos a continuar Escribe una anécdota Personal En tu cuaderno Estoy dando la actividad Escribe una anécdota Personal En tu cuaderno Luego Escribe una anécdota De tu vida Escolar Algo que les haya pasado En la escuela Puedes acompañarlo Con un dibujo Esa es la actividad Que deben realizar ¿Queda claro Chiquillos Lo que hay que hacer O no? Sí Perfecto Benjamín Cuéntame ¿Qué es lo que pasó? Ya Yo Yo que me acuerdo Fue Que Mis papás me estaban Enseñando Cómo andar En bici Con las ruedas De atrás ¿Ya? Voy pasando Por una cosa Y ahí va Fue 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 No Hacía en ruedas Solo me estaban Estaban escuchando Ah Ya Se me caí en un poste Mira Se caí en un poste Muy bien Gabriela Cuéntame rápidamente Tu anécdota Siempre Cuando Vamos Para afuera O Cuando No 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 Es que Me acuerda Que cuando Fuimos a la nieve ¿Ya? Ya Y mi papá Me dijo Que me subiera Me subiera El cosito De De Cosito de basura Paralizando Y después Cuando Estamos Bajando De repente Se le cae El teléfono Y El teléfono Cayó Para abajo Oh Se cayó El teléfono Y ¿Qué hicieron? Se rieron ¿Qué pasó? Me reí Te reíste Ya Perfecto Muy bien Vamos Con Una anécdota Más Yo fui un día A comprar pan Con mi mamá Y me caí El mollo Y mi mamá A la vez Se asustó Y se rió Ya La última anécdota Chiquititos Alguien que no haya contado Leo Tía yo La cosa Es que Ayer Perdón Antes de ayer Está Con Lulu Para que no pase La escalera Le puse Como Como un fierrito Algo Y se cayó Y la embarré Y me reí Uuuuh ¿Y te reíste? ¿Te reíste o no Leonardo? Sí Te dio risa Te dio risa Ya Muy bien Ya chiquititos Los voy a dejar Entonces Escriban sus anécdotas Es que David Escríbelo en el cuaderno Y ahí después Me la relatas ¿Ya? No quiero Es que es muy largo Pero por eso Pues Entonces Vas a tener que escoger otra La próxima clase Me la relatas Mañana En tecnología Ya Los que quedaron pendientes De su anécdota Mañana me la cuentan Un besito Niños Cuídense Que estén muy bien Chao 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 ¡Gracias!